Bueno, continuamos, si os lo decía yo al principio de este programa, turno de Ciudadanos, turno para hablar también de ese borrador del presupuesto que ha presentado la Junta de Castilla y León, para darnos la opinión de esta formación, José Ignacio Delgado de nuevo con nosotros, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros una vez más, José Ignacio, ante los que son los presupuestos más altos de la historia de la Junta de Castilla y León, así los ha presentado el Partido Popular, quien además dice que son unos presupuestos coherentes. Bueno, son coherentes, la verdad que nos hubieran gustado todavía que hubieran sido mayores, porque ten en cuenta que el Partido Popular siempre habla de esa recuperación económica y bueno, por una vez ya se está reflejando y efectivamente ya hemos superado los más de 10.000 millones de euros en presupuestos de la Junta de Castilla y León, casi hay más de 300 millones más de euros de inversiones y esperemos que se reflejen. Y ya eso sí, ya estamos diciendo también desde Ciudadanos que sabemos que somos un partido coherente y sensato y hemos apoyado que lógicamente salgan adelante con nuestra abstención en los presupuestos, pero luego también ya nuestro portavoz económico ya ha dicho que esperemos que el grado de ejecución de esos presupuestos sea el que tiene que ser, que es la totalidad. Eso a nivel regional, pero si hablamos de lo que nos toca de cerca, de lo que nos toca a la provincia de Burgos, ¿cómo son esas cuentas para la provincia? Pues en teoría la provincia de Burgos en lo que son inversiones directas ha pasado de unos 25 millones de euros a más de 32,5, una cosa así, ya por fin hay partidas que antes no estaban, como es el Museo de Burgos, por ejemplo, que ya por fin se va a empezar a hablar en serio de ese proyecto de más de 10 millones de euros, que la verdad es que esperemos que de una vez por todas se realice, porque yo creo que es necesario, no solamente existe el Museo de la Evolución, como todos sabemos, sino que además ese museo provincial está un poco, por no decirlo suave, bastante abandonado y además con el gran patrimonio que tiene la provincia de Burgos, pues está un poco disperso, está todavía en los almacenes y en fin, yo creo que tenemos que hacer ese valor de esfuerzo. Hay que decir que está saturado, porque no puede exhibir todo lo que tiene y que además en este caso, y como bien apunta José Ignacio, la Junta por primera vez incorpora una partida, creo que de 300.000 euros, pero es que tiene que ir de la mano del gobierno central. Ya han adelantado, como siempre, un poco de propaganda, con un plan inmediato, vamos inmediato, en varias anuales de 2,5 millones de euros, pero es verdad que en general el que nos gustaría a todos sería ese 10 millones de euros, que sería, creo, con el cine Calatrava, en fin, con todos los edificios que conforman un poco lo que se va añadiendo, usted debería de añadir que ya por fin está además comprado por parte del Estado, y yo creo que son cuestiones que hay que hacer. Bueno, luego vemos las inversiones, algunas están, yo creo que he puesto por poner, como es el Hospital de Hernández de Duero, que hay 500.000 euros, que hay algunos que ya estamos diciendo que sospechamos, estamos convencidos de que no se va a ejecutar porque no se están haciendo las labores que hay que hacer, todavía estamos pendientes de la Nacional 122. Ayer se anunciaba por parte de la alcaldesa que sí, que ya se había liberado, que había una partida de 240.000 euros por parte de Fomento para que se dé, pero como todos bien sabemos, y lo hemos denunciado ya desde Ciudadanos del Grupo Parlamentario y además el Ayuntamiento también, desde el 18 de agosto está ese acuerdo pleno, el acuerdo plenario para, digamos, de una por todas liberalizar esa parcela, que es necesaria para la hospital y ahí está todavía dormida en el sueño de los justos. Es decir, la Junta, como le dije al consejero de Sanidad, mire usted, señor consejero, no se haga trampas al solitario. Y en ese caso, pues yo creo que son partidas que queda mucho por hacer. Por hablar precisamente de esta zona, que además conoces muy bien, José Ignacio, en nuestra provincia, y porque luego vamos a hablar efectivamente también de la capital, ¿qué supone para Aranda el hecho de que, como advertís una gran parte de la oposición, no se vaya a avanzar en ese hospital comarcal, que es quizás una de las grandes, sino la gran reivindicación sanitaria de la provincia? Sí, desde luego la gran reivindicación sanitaria de la provincia, eso está claro. Ten en cuenta que somos casi 60-70.000 personas en toda esa comarca. Ten en cuenta que su zona de influencia no solamente es la ribera burgalesa, sino también parte de la provincia de Soria y de Segovia. Que esto, yo veo mojado porque lleva muchísimo retraso. Que es un proyecto de hospital que ya de por sí creo que se va a quedar corto, pero bueno, ahí hay unas previsiones de un plan funcional que por fin ya se presentó en torno a los 70 millones de euros y que esto no avanza. No avanza porque yo creo que se están haciendo las cosas muy lentas y muy tarde. Pero bueno, lo importante es que ya se por fin ya se está hablando de ello, se están poniendo ya partidas presupuestarias y esperemos que todos seamos ágiles para ello. Desde luego nosotros, tanto en el Ayuntamiento de Aranda de Duero como en las Cortes de Castellón, no vamos a poner ningún impedimento. Al revés, siempre remamos en la misma dirección que es la que tenemos que remar todos. Por eso en ese acuerdo que hemos hecho también de presupuestos, fíjate, las mayores partidas, hemos logrado que cinco procuradores, en este caso hay un compromiso de más de 500 millones de euros casi, para que una de ellas sean 120 millones de euros para inversiones nuevas en hospitales y en centros de salud. Unido a otros 65 millones de euros para también para el transporte sanitario. Fundamental, sabes que hay problemas con las ambulancias, con tal, de traslados, etcétera, etcétera. Igual que también otro de los tres compromisos, digamos, en rama sanitaria, de esos 50 medidas, que es el eliminar las listas de espera y ya se va también, hay otro compromiso de otros 7 millones de euros para operar por las tardes, los quirófanos, abrirlos, en fin, ser todos más ágiles. Si hablamos de sanidad, quizás, y aunque no se trate de un gran hospital, sí hay que hablar también de salas de los infantes, hay que hablar de ese centro de salud, porque por fin hay partida. No sé si va a ser suficiente y si debería completarse en este caso, José Ignacio, con un mayor refuerzo de personal, que es algo que también han reivindicado en la zona. Bueno, yo creo que el refuerzo personal, yo creo, es una cosa generalizada. Yo creo que ahí, por fin, también este año ya se van a, se está planteando, ya sabes, esta oferta de empleo público de más de 3.000 plazas, de funcionarios, otras 3.000, cuando haya acuerdo ya por fin con sanidad, que esperemos que cuanto antes a nivel estatal, como lógicamente hay que coordinarlo, serían casi 6.000 plazas en Castilla y León, y vamos, están todos los consejeros diciéndolo todos los días, lo que pasa que, en fin, lo que nosotros decimos es que vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo, es decir, una cosa es mucha propaganda, estamos cansados, la gente ya no se quiere casi nada, y otra cosa es que todos hagamos lo posible para que así sea. La falta de personal es evidente, en el caso de Salas de los Infantes, y en el caso de Aranda, de Duero, y de Burgos Capital, etcétera, etcétera. Hay también otro centro ahora que se va a hacer también, el de Villí, Marieta y algunos más, ya que se están haciendo el Federico García Lorca, que por fin tiene una partida importante, pero vamos, yo creo que es una cuestión generalizada, y luego tenemos este estigma que tenemos aquí del UBU, ya sabemos con nuestra famosa comisión, ¿verdad?, que tanto dolor de cabeza nos da, y que no va a servir precisamente para mucho, pero bueno, sí para poner en valor una cuestión de que no se está ejecutando bien el dinero público, que es de lo que se trata. Hay que decir que ese dinero público también se refleja en las cuentas para el secano, no podemos olvidarlo porque un pellizco importante... Otros 80 y algo, ¿no?, me parece, 82 millones de euros, efectivamente, que son los previsibles, esas son de las partidas que luego suelen crecer, otras no crecen, otras no se ejecutan, pero estas no te preocupes que se suelen gastar, ¿no? En la capital, lo mencionabas, José Ignacio, en este caso, Centro de Salud de García Lorca, se incluye una partida, ¿es suficiente para dar ese primer paso de cara a la construcción o habría que haber incluido una partida algo mayor? Nosotros siempre hemos intentado que sean las mayores posibles, y de hecho, ahí todavía queda el camino de las enmiendas, que vamos a ver cómo las perfilamos con nuestro equipo municipal, por supuesto, con el grupo municipal, y con el grupo, digamos, provincial y de las Cortes, hay que coordinarnos, y luego, sobre todo, que se ejecute, me lo voy a decir, a veces, ese presupuesta, pues, para que no se haga, ¿no? No se haga, en fin, ya nos estamos acostumbrando, por desgracia. Y en este caso, también, yo creo que el tema principal de Burgos, el MAS, y de hecho, este procurador y el grupo parlamentario de Ciudadanos ha hecho la mayor parte de intervenciones sobre el famoso polígono del parque tecnológico, que otra vez tiene sus 6,4 millones de euros, y nosotros ya hemos avanzado y hemos dicho que no nos engañen, que no nos tomen el pelo, que ese es dinero que sabemos que no se va a ejecutar, porque no se puede ejecutar, por las circunstancias de la empresa, ¿no? Efectivamente, la suspensión de pagos, sobre todo, y solos, y tal, y entonces, de una vez por atrás, pues, que se derive, y que no se pierda, por parte de los burgaleses, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, de hecho... Y sabemos que, como la energía no se transforma, de hecho, una propuesta, precisamente, para el dinero presupuestado y no ejecutado en 2017, desde el Ayuntamiento, al menos, ha partido desde Ciudadanos, para que, en este caso, la Junta pudiese comprar, ¿no? Claro, parcelas en Villalonquejar, efectivamente, con el objetivo de que el dinero se quedase al final del pueblo, ¿no? Efectivamente, que estas empresas de innovación tecnológica, y de más demás, y, en fin, o nuevos empresarios que realmente quieran apostar, pues, puedan quedarse en Burgos Capital y en la provincia de Burgos, ¿no? Que es de lo que se trata. Al fin y al cabo, nosotros, en fin, cada provincia, y cada capital tiene su capitalidad, digamos, en este caso, nosotros siempre hemos ido a la capitalidad económica de Castilla y León. Hombre, vamos a ver si no dejamos de serlo, ¿no? En ese sentido, yo creo que tiene que ser así, y tenemos que apostar por nuestra cuestión territorial, estamos muy cerca del País Vasco, somos un polo muy atractivo para tantas y tantas cosas, y es verdad, pues, que queda mucho camino, también, por hacer de infraestructuras, etcétera, que, poco a poco, en fin, el AVE, por fin, algún día va a llegar, el tren directo no está ni se le espera, las autovías, las 73, bueno, va funcionando un poco, por aquello que tenemos un ministro de Cantabro, y lo demás, pues, hombre, yo creo que hay que dar mucho más impulso. Mira cómo a veces, hoy nos hemos desayunado con el tema de Murcia, ¿no? Por ejemplo, gente, tú, pues, claro, te dando guerra, al final se consiguen cosas, ¿sí? Al final, en este caso, la unión, pero cuando se... 600 millones de euros, ¿eh? Que hay uno que le hace el ojo chirivita, 600 millones de euros, que, lógicamente, nos parece muy bien, pero también que se... No vamos a abandonar... ...que las necesidades nuestras sean... No vamos a abandonar la capital, porque aquí también, y no por esperado, durante mucho tiempo deja de ser bienvenida, la partida que se incluye, aunque pequeña, hay que decir, para el futuro colegio de Villimar, ¿no? Sí, sí, ya por fin también va a arrancar, yo creo que es una necesidad, y eso, de eso se trata, que ojalá sigamos apostando por colegios, quiere decir que somos una población que está creciendo, la capitalidad en este caso, el mundo rural ya a veces se nos pone casi, casi, amenazando, ¿no? Ya ayer mismo el consejero de Presidencia ya decía aquello de hoy, y no estamos obligados a seguir manteniendo los colegios mientras no hay una ley de convergencia que lo halle, en fin, la famosa ley de ordenación del territorio, que siempre estamos más que un oído, bueno, yo creo que el tema de Villimar era lógico, y vamos a dar todos los pasos posibles, nosotros vamos a dar más que vigilantes para que así sea, y se ejecute lo más rápidamente posible. De esas partidas que no están y que a lo mejor se esperaban, José Ignacio, llamaba, por ejemplo, la atención que no se haya concretado nada en torno a la AP1 por esa negociación abierta entre la Junta y el Gobierno, se esperaba que hubiese alguna previsión, ¿se echa en falta desde Ciudadanos un mayor compromiso en este sentido? Se echa en falta un mayor compromiso, sobre todo el tema de futuro, es decir, en noviembre de 2018, como sabemos todos, un año es lo que queda, y se tiene que retratar el Gobierno, se tiene que retratar, en fin, yo creo que de una vez por todas no se puede todo el día estar ampliando los plazos porque al final lo pagamos los de siempre. En ese sentido, ahora el Partido Popular encima sacó el mismo pechito, a la gente le gusta apuntarse tantos que luego no sé si cumple o no cumple, en este caso también se unió con otra reivindicación lógica, que es la autovía de Ávila, esa es la de Adanero, ese tramo que también es de peaje, y es verdad, y esperemos que así lo contemplen y lo hagan, se ha hecho en otras comunidades autónomas, y esperemos de una vez por todas que esto no sea, digamos, un peaje pagado en la sombra por alguien, sino que, pues eso, que cumplido el plazo se cumpla. A estas alturas, y teniendo en cuenta cómo se están derivando los acontecimientos, Ciudadanos teme que se pueda llegar a prorrogar la concesión, o es algo que ya se descarta. Yo creo que ya hasta el propio Gobierno le daría vergüenza ajena, yo creo que hasta ellos mismos lo están descartando, eso no quiere decir que a veces apunte el propio Ministro, a eso vuelvo a decir, a peajes en la sombra, que pagaría el mismo Gobierno, la Junta de Castilla y León, etcétera, etcétera. Hombre, en este caso, lo que no queremos ni podemos hacer es que la propia Junta de Castilla y León pague algo que no debe. Ya de por sí tenemos bastante gastos, ¿no?, como para pagar encima juergas que se corren otros, ¿no?, porque se dice en el lenguaje coloquial. En este sentido, yo creo que el compromiso de fomento tiene que ser el que es, y es inundible. Otra de esas partidas que algunos pensaban que iba a estar, y no está la que tiene que ver con ese plan de dinamización, plan de reindustrialización, llamémoslo como queramos, de la entorno de la central nuclear de Santa María de Gordoña. Yo he tenido la oportunidad de hablar con la alcaldesa de Valle de Tobalina estos días, y me decía, bueno, es que queremos que se nos escuche para poder ir dando pasos, sí que es verdad que no hay previsión, pero es que tampoco se sabe en qué se quiere gastar, no sé cómo se ve desde Ciudadanos. Nosotros, fíjate, si como lo vemos, que lo vemos meridianamente claro, es decir, yo creo que la inutilidad de la Junta Castellón es manifiesta, y ahí tenemos el plan de las cuencas mineras, lo tenemos ahí mismo. Este sí tenemos el ejemplo tan clarito. Un plan que sí que se está gastando dinero, pero que no sirve para nada. Lamentablemente hay que hablar castellano del que entendemos. Es decir, sí, se hace algún polioportivo, se hace algún salto de agua de no sé qué para deportes, en fin, creo que tenemos que ser serios, y hemos dicho que hay que tomarse la despoblación de una manera muy clara, y los que vivimos en el mundo rural sabemos de qué hablamos. Pero sobre todo, en este caso de Garoña, que es una cosa totalmente inadmisible, que haya, aquí ya no hay ni plan Reindus, ni plan nada, ya que ya sabes cómo quedó, y yo creo que la Junta de Castellón tiene que capitalizar una inversión clara, pero muy bien trazada, con una trazabilidad evidente, y además que sirva realmente para fijar población y para crear empleo. Todo lo que se haga para otra cuestión es para hacer, no sé si algún... ¿Hamos hablado de un parador? Parador no sé dónde, tal y cual, que sí, todo vendría muy bien, pero creo que hay que ser serios, vuelvo a decir, y hay que acomodarnos realmente a lo que piden los alcaldes, y son los primeros, y hay razón, lógicamente, la alcaldesa del Valle de Teobalina y todos los alcaldes de la zona y de la comarca, que son los que realmente conocen su propio territorio, porque cada territorio y cada comarca, como bien sabemos, son singulares, y ahí tenemos también una zona de atracción cercana, como es toda la zona de Merindades, etcétera, etcétera, que donde hay por ahí unos industriales que están a muy bajo rendimiento, que se pueden potenciar y mucho, se pueden dar facilidades que se tienen que dar, pero yo siempre decimos desde Ciudadanos una cosa fundamental para revitalizar o reindustrializar cualquier comarca, que es la comunicación, tanto por internet y vía ancha, que aquí queda mucho por desear, y por supuesto las carreteras comarcales de acceso, es decir, todos podemos vivir en el mundo rural, lo diré hasta la eternidad, pero siempre y cuando estemos muy bien comunicados para todos, socialmente, laboralmente, etcétera, con las capitales de comarca y bien comunicados. Y en ese sentido ahí tenemos que seguir trabajando, bueno, de hecho nosotros otra de las 150 medidas, permita que te diga recuerde del acuerdo de Ciudadanos y Partido Popular, son otros 150 pueblos que tienen que tener vía ancha y con internet de más de 30 megas para que viene por todos sumados a los 164 del año pasado, en fin, ir sumando poco a poco. Sabemos que todo no se puede conseguir de golpe, pero sí que tener medidas, pasos que... Unos que sí que lo van a conseguir a priori por estos presupuestos son los habitantes de Villadiego, Villanueva, Bargaño, porque por fin parece que después de también todas las reivindicaciones, la insistencia por ese mal estado en la carretera... Carretera Provincia de Vuelos hay que recordar que son más o menos las estimaciones son 16 millones y medio de euros lo que se destina a inversiones directas en carreteras, en mantenimiento, por supuesto, etcétera, etcétera. La 627 de Villadiego, la zona sur también, la VUD 200, por ejemplo, la de... Hemos hablado en otras ocasiones, de... Sí, de Ontangas, que es tercermundista y alguna más que se están haciendo. Comunicar es fundamental y si no tenemos unas carreteras europeas y de, en fin, de buen uso que unan pueblos y no que desunan, pues no vamos a llegar a ningún lado. Y en ese sentido, pues lógicamente son inversiones que tenemos que hacer y ejecutar. Nosotros siempre lo tenemos pendiente, igual que tenemos pendiente, pues en fin, el plan de regadíos, otras muchas más cosas que van unidas al mundo rural. ¿Qué inversión, José Ignacio, te hubiera gustado que estuvieran los presupuestos si no está? Pues fíjate, la que está pero no se va a ejecutar, por ejemplo, que es la del parque tecnológico. Me gustaría una mayor partida para el Museo de Burgos. Me gustaría otras muchísimas partidas, sobre todo, para cuestiones de cascos históricos y bien de interés cultural por toda la provincia se van consiguiendo cosas, pero falta mucho, mucho por hacer. Me gustaría que de una vez por todas jamás se hablara en la provincia de Burgos, ahí tenemos las salas de los infantes, es infame y no quiero hacer con esto sinergias gramaticales, pero es infame que tengan todavía casi, bueno, toda la tubería principal es de fibrocemento, es de Uralita, a día de hoy, pero ahí está. En fin, ese tipo de cuestiones yo creo que hoy en día de una vez por todas tienen que estar eliminadas y tener unos pueblos donde todos los servicios los tengamos todos, sobre todo esa conexión a internet y vuelvo a decir, es fundamental, nadie puede poner un negocio en ningún núcleo rural si no está conectado. Y cuando hablan de despoblación que gasten menos tiempo, pero que realmente hagan los deberes. ¿Cómo se presenta el trabajo a partir de ahora de cara a las próximas semanas? Porque aunque existan todas estas medidas y ese acuerdo, al final se abre también un periodo de aportaciones, me consta que ya se está trabajando también en este sentido. ¿Cuál es el calendario que se va a seguir a partir de ahora? Pues lógicamente se supone que para diciembre a ver si ya está todo ya terminado, incluso antes, pero ahora ya se está negociando con enmiendas, partidas presupuestarias en temas sobre todo sanitarios que son prioritarios sobre todo saber la trazabilidad de cuándo se va a ejecutar, qué plazos se contemplan, si vemos que se puede ejecutar algo más de dinero, aportar y hacer enmiendas a ello, pero vuelvo a decir, tampoco vas a hacer enmiendas porque hay gente que dice el hospital de Aranda, 3 millones de euros, pon 10, pon 20, si es igual, si es absurdo, si no tienes la partida liberada, ¿para qué gastas? No, no, si es que no se puede ejecutar, con lo cual te estás engañando a ti mismo, o sea, no vendamos humo a la gente, yo creo que la gente está un poco aburrida de estas cuestiones, pero sí en aquellas partidas que tengan los deberes mucho más avanzados, vamos metiendo dinero, y sobre todo, pues una cuestión es en el mundo ciudadano, por mucho que nos hayan dicho, nos preocupa mucho el mundo rural, fíjate, todas las partidas que hacemos, por ejemplo, libros de textos, de educación, de centros educativos y sanitarios, siempre dejamos más de un 30% específicamente que sean para el mundo rural, es decir, somos conscientes de que la realidad de Castilla y León es la que es, estamos conformados, ayer lo decíamos en la consejería en la comparecencia de presidencia, aquí tenemos 2.248 municipios, 2.222 pedanías y casi 6.000 núcleos de población, y eso no es malo ni bueno, es que somos así, es la realidad que tenemos y nadie vamos a pasar a cuchillo a ningún pueblo, como le dije algún director general alguna vez, usted no se equivoque, usted no lo va a hacer desde un despacho aquí, no, no, que le juntamos a todos, mire usted, aquí no somos ni ovejas churras ni merinas, aquí somos personas que vivimos en nuestro territorio, vivimos en Castilla y León, en la provincia de Burgos, en nuestras comarcas y nos gusta y queremos seguir viviendo aquí, y eso hay que darle un potencial positivo y hay que sacar preso de ello. Vamos a estar pendientes de todo este trabajo, José Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más y nos vemos en unas semanas cuando tengamos ya concretadas todas esas medidas. Y esperemos que sigamos mejorando partidas, esperemos que nuestras infraestructuras sigan avanzando y que la provincia de Burgos y Castilla y León esté cada vez un poco mejor. Gracias, José Ignacio, nosotros continuamos. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!